Traeriendo Raimundo de Estrada Charles, hoy de Manteles Largos, no le vamos a dar la mordita de la orejita porque es muy penoso. Cerita fuera del aire, fuera del aire. Pero sus pataditas las vamos a dar con muchísimo gusto y con las botas acahuicos que traigo, mira papá. Es que gusto de veras estar aquí contigo, para mí es un enorme placer, sobre todo porque siempre que llego, siempre que voy llegando, pues se me hace una dinámica bien sabrosa, como le imprimes, me gusta siempre tu animosidad, estoy seguro que toda la gente que te ve se contagia de ese ánimo. Muchísimas gracias Charles, a mí ya me contagias cuando estás preparando tu noticia, tu informe, sepa que realmente lo que le gusta y quiere siempre ver la noticia. Igualmente un abrazo. No duda toda tu gente, es que hay mucha gente que está bien en el fieste y pues bien grupo. Perfecto, el pastel por favor no te voy a olvidar. Ok, Charles y la noticia.